Bueno, en realidad esta propuesta surgió el año pasado con unas compañeras amigas de localidades vecinas en donde, bueno, aprovechar este cambio de estación que se va a dar el 21 de junio en donde, bueno, se celebra justamente el Día Internacional del Yoga o yoga, como quieras llamarlo Como quieras llamarlo Así que, bueno, en principio fue allá en la localidad de Frank así que, bueno, nos fuimos con un montón de personas lindas de San Carlos para allá y, bueno, también hubo compañeras de Humboldt, de Esperanza, de San Jerónimo algunas profesoras de Santa Fe también que se sumaron a esta propuesta que es tan linda Bien, ¿y por qué San Carlos es el segundo lugar? El primero fue Frank, ahora vienen para estos pagos Y, bueno, porque la idea justamente es que esto lindo no se pierda Entonces, bueno, estuvimos charlando con las chicas que organizamos el año pasado y, bueno, salimos sorteados los sancarlinos Así que, bueno, estamos organizando el encuentro aquí en San Carlos Que se va a desarrollar ¿dónde y a partir de qué hora? Mirá, la propuesta está hecha para hacerla el jueves 20 que justo es para nosotros un día feriado Y está hecha la propuesta para hacerlo en el Paseo Parque Pero, bueno, visto y considerando que el pronóstico no nos está acompañando Ya se sabe cómo salimos más lluvia en el jueves No sé, mirá, justo le estaba preguntando a Meli recién qué pronóstico me daba Pero, bueno, vamos a ver La propuesta es esa, para el jueves 20 de 14, 30, 16 de encontrarnos todos en el Paseo Parque Después ya vamos a ir viendo sobre la marcha de hacerlo en algún lugar cerrado porque además somos muchos Entonces, bueno, tiene que ser un espacio bastante grande para que podamos entrar todos ¿Es gratuito? Sí, es libre, gratuito La idea es también que el que tiene ganas de disfrutar un ratito de eso, de algo lindo Están todos invitados, ¿eh? No quiere decir que el que no venga a yoga que no tenga ni idea, no puede hacerlo No, todo lo contrario Bien Y se va a centrar el encuentro con ejercitaciones habituales de la práctica o, digo, va a ser más teórico o van a charlar un ratito ¿Por dónde va a estar atravesado el eje? Bueno, en principio va a ser una práctica dinámica ¿No? Porque además el yoga es una práctica física Entonces va a estar enfocada una parte física y la otra parte va a estar enfocada a una pequeña charla de unos pocos minutitos a lo que sería la meditación Y bueno, y también si se da podríamos también hacer una pequeña meditación ¿Por qué el 21 se celebra o se recuerda el día del yoga? Bueno, no estoy recordando bien el año ahora pero no me acuerdo si fue en junio del 2014 o del 2015 Desde la ONU se le da un papel fundamental a esta disciplina ancestral por todos los beneficios y aportes que tiene con respecto a nuestra salud Tanto física, mental como espiritual Y bueno, y además también digamos como que se da esta fecha porque justo se produce el cambio de estación Bueno, para nosotros es el invierno y allá en la otra parte del hemisferio es el verano que también ellos toman al sol como algo muy importante Una fuente de energía Sí, por supuesto Totalmente Entonces por esos dos motivos se da que justo, digamos, esta fecha es tan importante para celebrar ¿Cuál es el secreto de que cada vez hay más gente que se acerca a esta disciplina? Como te decía recién Es una disciplina que tiene muchos aportes y beneficios en nuestra salud física Porque además se trabaja desde un lugar terapéutico, ¿no? De cuidar nuestro cuerpo De empezar a, digamos, a verlo como un templo, ¿no? Y bueno, porque en esta movida que tenemos nosotros de vivir tan a mil, tan en automático La verdad que necesitamos tomarnos ese ratito para estar más en esa conexión con nuestro cuerpo físico También con nuestras emociones También estar atentos a nuestros pensamientos Entonces, digamos, como que es una disciplina que es muy completa en todos los aspectos Yo siempre digo que está bueno esto de que el yoga tendría que ser digamos, como un acompañamiento para todos los demás deportes Pero bueno, por ahí sería cuestión de verlo Y es eso, es el complemento ideal de cualquier deporte De cualquier disciplina que uno pueda hacer Por ahí sí, los tiempos, los costos A uno no le da por ahí de hacer lo que a uno le gustaría hacer Y también el yoga tiene esta mirada De que uno empieza a verse desde otro lugar ¿Viste? En esto de disfrutarse desde otro lugar De valorar los tiempos De disfrutar de pequeñas cosas Por ejemplo Mira que simple de tomarte un ratito en el día para salir a caminar Por decirte Entonces, bueno, ahí Te conectas con otras cosas La importancia de la respiración De sentir que estás conectándote con la naturaleza En donde ya estás oxigenando tu cuerpo Estás oxigenando tu mente Entonces, desde ese lugar Desde empezar a ver la vida Desde otros puntos más importantes Y no detenernos en tantas preocupaciones En tantas obligaciones En tantos compromisos Si bien uno tiene todo eso en la vida Pero tratar de ajustar todo eso Bien ¿De qué origen es el yoga? De India Es de ahí ¿Quién es el paradigma del yoga? ¿Quién es la persona a la que se reconoce como un gran maestro? ¿O como una persona que ha marcado camino en esta disciplina? Bueno, hay muchos Sí, me imagino Sí, hay muchos No es que, digamos, sea uno en especial Son muchos, muchos Así como en India hay muchísimas religiones También hay muchísimos maestros Y bueno, cada uno le va aportando su tinte Cada uno le va aportando su experiencia Por eso hay tantas escuelas de yoga y tantas ramas Pero en realidad uno No es que sea uno Sino que son muchos Son muchos Todos lo fueron enriqueciendo Sí, totalmente Y además también se va adaptando a la época ¿No? Porque todo va cambiando Todo se va modificando Y es una disciplina que se adapta a la época en que se vive Por ejemplo, nosotros desde este lugar Tenemos que adaptar esta práctica a nuestro cuerpo Que no es lo mismo Y a nuestra mente, por supuesto Que no es lo mismo Que los cuerpos y las mentes que viven Y que ya nacen con todo esto De hecho, la división oriente-occidente es absolutamente gravitante Me imagino que las posturas en base a las conformaciones físicas Ya deben ser otras Sí, por supuesto Y está bueno esto que me decís, Freddy Porque quizás también está ese paradigma De que hay personas que no se animan a descubrir esta disciplina Porque no tienen flexibilidad, por decir Y bueno, eso no es un condicionante No, para nada Porque justamente todo está adaptado a cada persona ¿No? Que se anime a disfrutar de esta práctica No quiere decir que porque no tengas una flexibilidad excelente No puedas hacerlo Porque no es así Seguro Bueno, muy bien Bueno, todos los que quieren ir a comenzar a descubrir Quienes no lo descubren aún El jueves 20 es una buena posibilidad Sí, sí Porque además es para todas las edades Quien tenga ganas de compartir un ratito con nosotras Serán muy bienvenidos